El Palacio de Pioneros Juan Vitalio Acuña Núñez del Municipio de Medialuna desarrolla un ardua labor en la orientación profesional y formación vocacional de los estudiantes a través del trabajo creativo de los círculos de interés. Aquí los pioneros tienen posibilidad de desarrollar sus habilidades y profundizar los conocimientos acerca de su futura profesión respondiendo a las necesidades locales y su interés personal. Me gusta y aquí aprendo muchas cosas de belleza. Me desarrollo habilidades en la vida y aprendo cosas que me van a servir para un futuro. Lo que más me gusta hacer entre todas las cosas es pintar, dibujar, leer, escribir. También hago buenos poemas durante las tareas de español, cosas que disfruto. También me gusta de vez en cuando explorar en las redes sociales y a ver qué encuentro que me resulte de agrado. Entre los círculos de interés formados para potenciar la orientación profesional se encuentran agronomía, informática, pedagogía, construcción, elaboración de alimentos donde los futuros egresados pueden realizar prácticas en los establecimientos de servicio, restaurantes, centros de investigación y educativos. Con la modalidad de cursos cortos los alumnos pueden transitar por diferentes círculos de interés hasta definir su futura vocación. Y cuando llegan aquí, pues bueno, nosotros con medios de enseñanza, con una serie de elementos, le vamos tratando de desarrollar en ellos una formación vocacional lo más exacta posible. A mí, el año pasado trabajé y logré llevar a dos estudiantes a la escuela de Bayamo, la técnica milanés, a estudiar profesor de electricidad, que realmente nos hace falta en la Rosolita Senna. El Palacio de Pioneros Juan Vitalio Acuña Núñez, una de las instituciones educativas insignes del territorio, no sólo por sujeto social, también por representar la arquitectura de una época y conservar las palabras del líder histórico durante su inauguración el 18 de diciembre de 1986, se respira aquí un espíritu revolucionario. Mariela Fernández para el Sistema Informativo de la Televisión en Granma.